Y un hombre hispano de Comin está tras las rejas con serios cargos que incluyen violación y abuso sexual de menores, indican récords judiciales. La oficina del Aguacil del Condado de Forsyth dijo a Telemundo Atlanta que el sospechoso es identificado como Santo Basurto Soto, de 44 años. Las autoridades declinaron dar más datos sobre el incidente debido a la naturaleza del crimen. Basurto está recluido en la cárcel sin derecho a fianza.